... ...espacio patrocinado por Ariad. Especialistas en calzado técnico de competición. Botines, botas, polainas con las últimas innovaciones tecnológicas... ...aplicadas al rendimiento del jinete. En Ariad sabemos lo que te importa. Sabemos lo que te interesa. Sabemos quién eres. Sabemos quién eres. Sabemos qué. Sabemos quién eres. Sabemos qué. Sabemos qué. Sabemos qué. Sabemos qué. Gracias. 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 de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación del Científico Ayuntamiento de Segovia, acompañado del director del Centro de Cuestre de Castilla y León, don Jorge Conde Lázaro, que hace entrega también de un regalo del Comité Lázaro y otro regalo de Cáser Seguros. Elena Martínez García Gallardo, que montó a Andrasta, de la Federación Ípica de Castilla y León. Va a imponer la medalla de oro don Rafael Sánchez González, en representación de la Federación Ípica Española, también acompañada por don Jorge Conde, director del Centro de Cuestre de Castilla y León. Y en su nombre, la Real Federación Ípica Española, proclama, campeona de España en la disciplina de saltos de obstáculos en la catedral infantil, a doña Elena Martínez García Gallardo, de la Federación Ípica de Castilla y León, que montó a Andrasta. Y en su honor, suenan los acordes del himno nacional. Espacio patrocinado por Ariad. Especialistas en calzado técnico de competición. Botines, botas, polainas con las últimas innovaciones tecnológicas aplicadas al rendimiento del jinete. En Ariad sabemos lo que te importa. Sabemos lo que te interesa. Sabemos quién eres. 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 Sabemos quién eres.